Los gobiernos del PP son los que garantizan las pensiones. Y ahora nos jugamos que las pensiones puedan previvir en un momento en el que en los últimos años hemos perdido 3.300.000 cotizantes a la seguridad social y hay 700.000 pensionistas más. Yo puedo intentar levantar todo esto, pero yo solo no puedo. Llamo a Cándido Méndez.